La siguiente receta es un couscous a la menta que vamos a hacer con verduras frescas. Es una receta que a mí me encanta. Además, yo encuentro que el couscous es verdadera comida rápida porque la verdad es que no puede ser más fácil. Es un tremendo acompañamiento o plato principal, se puede mezclar con lo que quieran. Así que vamos a partir. Yo voy a poner aquí una taza grande de couscous. Y tenemos que hidratarla con la medida exactamente igual de agua. Pero en este caso, en vez de usar solamente agua, yo voy a usar una infusión de menta para darle un toque rico y distinto. ¡Ay, qué rico! Yo voy a usar una infusión. Pueden usar unas hojitas de menta, pueden usar hojitas de otra hierba, pueden usar un té verde. La verdad es que hay montones de alternativas entretenidas. Hasta con mate queda muy rico. Entonces... Voy a dejar ahí que se infusione un minutito y voy a poner un poco de sal. Un poco de comino. Tengo lista aquí mi menta. Y la vamos a poner encima. Acuérdense que siempre es igual medida. Es una taza por una taza, media taza por media taza. Como ustedes quieran. Esto lo voy a tapar. Lo voy a dejar reposar por unos 5 o 10 minutos hasta que se hidrate. Vamos a dejar reposar ahí. Mientras tengo mi cuscús reposando, voy a preparar los vegetales. Voy a rallar un poco de zapallito italiano. A mí me gusta con cáscara, por supuesto. Si lo prefieren sin cáscara. Pero ahí es donde tenemos principalmente una cantidad súper importante de fibra. Zapallo italiano. Zanahoria. La vamos a poner aquí. Aquí la verdad es que tienen la libertad de poner los vegetales que más les gusten. Lo que tengan en la casa. Como les decía, el cuscús es un plato rápido de preparar, fácil. Y le pueden poner lo que tengan. Así que yo le voy a poner zapallito italiano. Zanahoria. Por aquí tengo pepino picado chiquitito. Tengo cebolla morada. Tengo cilantro. Tengo un poquitito de limón, que le voy a poner un chorrito. Y tengo unos tomates cherry. Los voy a partir en cuatro. A mí me gusta siempre. Me encantan los platos en que viene todo como picado chiquitito. Y que uno se lo podría comer prácticamente como con una cuchara. Y que no hay que partir tanto. Encuentro que es tan cómodo, como un poco la cocina oriental, ¿no? Que siempre viene todo listo. Llegar y sacar. Y siempre de muchos colores, con texturas diferentes. Ya pasaron cinco o diez minutos. Les voy a mostrar cómo está este couscous. Miren qué fácil, qué rápido para los que nunca han preparado. Maravilloso. El olorcito al comino. Entonces aquí simplemente voy a ir incorporando ingredientes. Voy a ir poniendo zanahoria, zapallitos, pepino, media taza aproximadamente de cada uno, cebolla morada, cebolla morada, cilantro, cilantro. Vamos a ir incorporando todo. Lo que nos está faltando, que lo voy a poner al final, son los tomatitos. Primero voy a aliñar aceite de oliva. Aquí si quieren ponerle un aderezo rico de mostaza con miel, por ejemplo, queda maravilloso. Este plato está cargado de fibra. Tenemos harto vegetal. Le ponen cualquier proteína, por ejemplo un huevo duro, picadito, o un poco de lentejas, o alguna proteína animal si consumen, y les queda un plato completísimo. Le puse un chorrito de limón, un poquito de sal. Y para terminar, le voy a poner estos tomatitos cherry. Está lista esta presentación que hice con los vegetales. Le puse unos tomatitos arriba. Yo voy a probarla porque la verdad es que me encanta. No hay nada más rico que el juzco con verdura. Mmm, exquisito. Estoy seguro que a Lindsay le va a gustar. Lo vamos a combinar con las otras recetas. Yo me quedo tomándome mi agüita. No hay nada más rico que el juzco con una opción. Yo me quedo tomando un par de las recetas. Y aquí. Yo te dejé. Porque ya está listo. Yo te dejé. Bueno. Yo te dejé. Y yo te dejé.